Por medio del programa de fomento a la producción y seguridad alimentaria, el Instituto de Desarrollo Rural espera apoyar a un grupo de 12 productores de Pérez Celedón para que sigan adelante en la actividad y por supuesto que mejoren el trabajo que hacen. De ahí que destinarán 63 millones de colones por medio de la compra de equipos y materiales. La labor del INDER en este proyecto que se está desarrollando es que hemos hecho equipo de trabajo con el MAC, la Municipalidad, la Universidad Nacional y en este caso estamos arrancando con un primer grupo de 12 productores apícolas del cantón. Es una inversión de aproximadamente 63 millones de colones y un poquito más que incluiría cajas, colmenas, trajes, equipos para hacer la extracción de una manera inocua de la miel y demás. Entonces el INDER viene apoyando no solamente esta actividad digamos de capacitación sino también a productores en la parte de campo para que aumenten su producción. El año pasado se hizo un centro apícola y de ahí se contactaron a estos primeros productores que serán beneficiados con estos recursos no reembolsables. Los productores siempre hacemos un equipo de trabajo con el MAC, en este caso el MAC recientemente o el año pasado había hecho un censo apícola, tengo entendido que era nacional, pues obviamente ellos tenían fresca la información de la región, entonces tomamos como base ese censo apícola. Se hizo una encuesta a cada uno de esos productores que estaban censados para ver cómo andaba la actividad productiva, cuántas colmenas tenían, si tenían CVO y cosas digamos propias de la actividad y de ahí logramos extraer digamos este primer grupo de 12 productores. La intención del proyecto es que de acuerdo a la categorización que le da cenaza de micro, pequeño y mediano productor apícola, con los productores que estamos trabajando la intención es que pasen de micro a mediano, digamos porque les estamos ayudando a aumentar la cantidad de colmenas en campo, entonces la intención es que aumenten también su producción. Entonces algunos requisitos que estábamos tomando en cuenta era una cantidad mínima de colmenas, ¿verdad? Recordemos que el INDER y el sector agropecuario trata de fomentar actividades que ya tienen en desarrollo los productores, entonces en este caso no era un proyecto para que la gente empezara de cero, sino gente que ya tuviera la actividad en orden con cenaza, con sus permisos y además de eso que tuviera oportunidad de crecer y no para aquellos digamos que apenas están empezando, que puedan tener una o dos colmenas como por hobby digamos y no por una parte meramente productiva. ¿Esos son recursos no reembolsables? Son recursos no reembolsables y forman parte de un servicio que tiene el INDER que se llama Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria. Los apicultores viven en diferentes comunidades. Los 12 productores son de distintos distritos del cantón. El proyecto a nivel de aprobación digamos o dotación de recursos ya está en firme y estamos en el proceso de hacer el proceso de compra por medio de SICOP, entonces esperamos que quede en firme en lo que resta del mes y ya vendrían luego las órdenes de pedido y las entregas a productores. Yo estimo que la entrega se podría hacer ya a partir del último trimestre porque el caso por ejemplo de las cajas para hacer las colmenas tienen que fabricarse, entonces no es algo que va a estar de entrega inmediata, pero sí contar que ya los recursos están aprobados y el proceso de contratación en la plataforma SICOP está bastante avanzado. Se trabaja en el proceso de compra por medio del SICOP para que se pueda hacer la entrega a finales de este año. En las instituciones públicas estamos obligadas a hacer los procesos de contratación mediante la plataforma SICOP. Esto permite que sea información abierta, que cualquier oferente pueda, el que desea lo pueda hacer. Entonces el instituto digamos que publica por medio de la plataforma SICOP qué es lo que quiere comprar y se brinda un plazo de tiempo para que las empresas hagan llegar sus ofertas y una vez que se cierre ese plazo empezamos a analizar las ofertas que llegaron. En este caso recibimos tres ofertas, dos sobre todo eran las más fuertes porque hay una que solamente concursó por dos o tres productos, pero recibimos ofertas de dos empresas distintas y al ser un proceso de contratación bastante largo de varios productos o líneas que se le llaman SICOP quedó repartido entre los dos oferentes. De esta manera se espera apoyar a este sector. Gracias. 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 Gracias.